¿Qué es el taller de RCP? 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 Estamos presentes en el medio con diferentes actividades y apoyando a diferentes instituciones desde Secretaría de Extensión y Vinculación, que es la secretaría que siempre organiza la salida al medio. Así que en este momento, bueno, repetimos, es un orgullo que nos hayan elegido como institución para apoyar a este evento. Invitamos una vez más a la comunidad de San Rafael a participar de este evento que es muy importante y que toda la comunidad de San Rafael participe.